I'm feeling beats Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre En el silencio mirarnos fijamente por siempre Gracias por ver el video Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre En el silencio mirarnos fijamente por siempre En el silencio mirarnos fijamente por siempre En el silencio mirarnos fijamente por siempre